Es mi primera vez viajando a Tijuana. Amigos, llegando a la frontera, hoy nos trajeron al muro. Después de ver el mural de la hermandad, nuestros amigos del Festival de Cine de Baja California nos llevaron a Rosarito a los Estudios Baja. Él es Rolando. Además de ser muy buena onda, él nos dio un paseo exclusivo por las instalaciones de estos estudios. ¿Por qué exclusivo? Pues tienen que ver el blog completo. Amigos, ahora llegamos a los Baja Estudios, donde se grabó Titanic y muchas otras películas. Estoy súper emocionada. Ahora nos van a explicar todo, todo. No sé cuántas veces en ese blog dije que estoy muy emocionada, pero la verdad es que sí estoy. Lo que nos cuentan, bueno, me imagino que muchos de ustedes lo saben, pero es que esos estudios fueron hechos para grabar Titanic. Y después que no había hecho... Sí, a ver. En cuanto iba grabando Titanic, ya estaban otras películas ya alineándose. Y lo que iba a ser un estudio temporal, porque la idea original era filmar Titanic y desmantelar los, desarmarlos. Pero llegó efectos especiales de James Bond, de Tomorrow Never Dies. Y se hicieron aquí los efectos especiales con los modelos Scala. Luego vino Robert Downey Jr. antes de ser Iron Man. Y aquí filmó con Annette Bening la de In Dreams. Este sueño es de un asesino. Un thriller ahí medio... No, no pegó. Pero pueden buscarlo. Pero aquí se grabó. Exacto, exacto. Y luego, ¿qué otras películas más? Y luego, The Blue Sea, la de Alerta en lo Profundo, la de Jaws, como la de Tiburón Moderna del 98. Pearl Harbor, Master and Commander, y entre medio, pues, videos musicales. Ahora se pertenece a México. Ah, sí, exacto, orgullosamente. ¿Desde qué año? Desde el 2008. Ah, perfecto. 2007-2008 fue la transición. Mexicano. Así es. Super. Vamos a seguir ahorita con todo el fotorreo. Hay mucho que platicar. Bueno, va, va. Esto fue probablemente en mayo de 1996. ¡Amazing! Y por septiembre de 1996, ¡Ey fue ese! construyeron el estudio. Lo construyeron tan rápido. ¡Wow! La industria se llamaba en el estudio de 100 días. Porque... El tiempo se llamaba en el estudio de 100 días solo para construir la toda la ciudad. Esto fue el estudio de trabajo de James Cameron. Aquí trabajaba después del día de grabación. Aquí tiraban las tobas, y aquí las veían y analizaban. X-Men. La playa final. ¿Qué es mi hermano? Pero... Pero eran nada más, usualmente pruebas para los de edición. Las pruebas de vida. Exacto. Y aquí ya con la plataformita de su micrófono, allá de la esquina, este... Ahora sí que todo el estilo y tecnología, obviamente, ¿no? Hace 25 años, o sea, este... Ya le decían, el proyeccionista, corre, regresa, espérate. Y ya empezaban a ver qué se iba a ir escogiendo, Para empezar a procesar. Fábulos. Filmación, sí. Este estaba en el barco, ¿no? Sí, 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 sí. En el lobby de la primera clase. Así que estamos aquí tocando el props de la película. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejaron? De recuerdo. Ah, porque hay un montón de sillones, ¿no? Sí. Por ejemplo, todavía tenemos como el... 40% del mobiliario del comedor de primera clase. Las sillas, mesas, manteles, parte de la vajilla. Mucho ya no, pero sí todavía quedan. Hay algunos recuerdos. Ah, ya está listo para el dibujo, ¿eh? Paint me like your French girls. Sí, sí, sí. Paint me like your French girls. I don't know if you remember one of the scenes at the beginning where there's a little girl and his dad is holding her and the dad goes, oh, look at the boat and the girl on the scene, she goes, it's not a boat, it's a ship. That scene, they put it there because of how much Cameron fought against not being a boat, but a ship. It's so funny, yeah. Mira qué pasa es Hollywood. Yeah. It's so fake. Es más barato, es más barato. Wow. No hay muros. Es una lámina. No. El cine es mentira, los actores son un fiasco. Los actores están actuando. Es feo. Y este es el camerino de James Cameron. Dicen que no lo ha usado mucho porque tenía su trailer al lado de la grabación del set y porque siempre estaba pues en el set, pero oficialmente este es su camerino. Muy grande, ¿ah? ¿Esta? ¿Esta? ¿Ok? ¡Adiós! We're going to go in near. And there's his restroom also. Ok, see you later. ¡Adiós! Leonardo DiCaprio's bathroom. Aquí se murió Jack de Titanic. En este espacio vemos este borde. Aquí se llenaba todo esto de agua y las escenas cuando se congela la gente y se muere y cuando se muere el Jack, aquí se murió. Todo fue grabado aquí. Esta alberca es más profunda y fue hecha para otra película. Le caben a todo este tanque lleno hasta la barba. Y aquí es donde murió Jack. Pero estaba calientito. ¿Qué dice? Que estaba calientito, así que tenían que venirlos de maquillaje a secarles el sudor porque estaba muy calientito. Estás como muy rosadito. Por el viento casi no se escucha la anécdota que me contó Rolando al grabar una escena en Titanic, así que yo se la cuento. James Cameron quería que en la secuencia de Remo todos remaran con energía y con el mismo ritmo. Pero el otro compañero remaba lento, por lo que Rolando empezó a remar igual. Y como se sabía el nombre de muchísimos de los extras de todo el mundo, dice Rolando, ¿cómo es posible? En inglés dijo, ¿no? Rema más fuerte, dice con más energía. Mi abuela tiene un solo brazo y rema más fuerte que tú, me dice. Así. Gracias a Tijuana Film Fest, y a Rolando, Rosarito, Rosarito. Sí, por ese paseo exclusivo porque no está abierto al público. Exacto, exacto. Un gusto, un placer, pero sí, cuando hay producciones, ahí sí está abierto al público que quiera experimentar la acción, corte, como extras. O sea, hay casting que está continuamente en la zona. Y ahí sí, en ese momento pueden venir con nuestros estudios y vivir la experiencia real. Saludos a todos. Ángel, gracias por organizar este viaje, por cuidarnos. Gracias por venir a Tijuana. ¡Vengan a Rosarito! Vengan a los Baja Estudios. ¡Rolando! ¡Buenos días! No, a ustedes, gracias. Aquí en el mero centro, ahí está el César. Ah, ya. Ahora, amigos, después de nuestro largo viaje, por fin vamos a comer. Ya despedimos nuestro grupo y el taxista nos llevó a Avenida Revolución, por lo que entiendo, que es el centro, y el famoso restaurante Caesars, donde se inventó la ensalada César. Me encanta esta ensalada. Y ahorita voy a probar la ensalada original. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La famosa ensalada César fue creada en los años 20's por Lidio Santini, el inmigrante italiano que en este momento con solo 19 años era chef del restaurante de César Cardini en Tijuana. La receta es simple, ya que era la comida que preparaba la madre de Lidio en los tiempos de guerra en Italia de los ingredientes que ella tenía a la mano. La lechuga romana, huevo y pan tostado. Pero el secreto está en el aderezo, que además de la yema de huevo, incluye anchoa, ajo, mostaza, jugo de limón, salsa inglesa, queso parmesano, pimienta negra y muchísimo aceite de oliva. Por cierto, es mi ensalada favorita. Amigos, muchas gracias por ver este vlog. Si eres de Tijuana, comentanme Tijuana Power. Denle like a este video, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho todavía. Y por hoy es todo, amigos. Les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo en mi siguiente video. ¡Los vemos!